Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ronaldo Prieto lanza dardo al resto de los equipos de la Liga MX El futbolista mexicano Ronaldo Prieto del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX lanzó un dardo al resto de los equipos del fútbol mexicano y una advertencia después de la gran campaña que están teniendo en este torneo Apertura 2022. El ahora saguero central del conjunto de los laguneros luego de la baja del defensa Félix Torres y Mateus Doria habló frente a los medios de comunicación donde recordó que nadie los daba como favoritos El desempeño del equipo ha sido muy bueno Creo que nadie esperaba que en estas fechas estuviéramos peleando calificación directa y ahí estamos Soñamos con estar peleando la liguilla y por qué no pensar en el título, fueron las palabras del defensor Ronaldo Prieto además de afirmar que han dado un golpe de autoridad ya que nadie apostaba por Santos Laguna en este torneo por lo que estar entre los cuatro mejores de la tabla general nos motiva a soñar con poder levantar el campeonato en este torneo Apertura 2022 Me sentía preparado porque semanas antes venía trabajando ahí, el profe me venía poniendo ahí en los entrenamientos y no lo hacía mal Ahora que salió la oportunidad de jugar en partidos oficiales, traté de sumar y hacerlo de la mejor forma, puntualizó Ronaldo Prieto dejó en claro que estaba esperando una oportunidad para ganarse un lugar por lo que cuando llegó la opción de ocupar la defensa central se sintió muy seguro y se ha visto reflejado cuando Eduardo Fentanes lo ha utilizado Por otro lado, se acabaron las hipocresías en el tri, Martino revela porque excluyó a Acevedo El entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, atendió a los medios de comunicación donde expuso algunos detalles sobre lo que significó su última convocatoria antes de la justa mundialista donde la gran novedad pasa por la ausencia de Carlos Acevedo Gerardo Martino decidió romper el silencio sobre los jugadores que atraviesan un buen momento deportivo pero no están presentes en la lista de 31 jugadores, uno de ellos, el guardameta Carlos Acevedo El Tata reconoció que los chispazos de talento no bastan para ir a un mundial Los jugadores que tienen lapsos de buenos momentos no significa que vayan a estar en la selección mexicana Recalcó Gerardo Martino sobre los jugadores que han pasado por el tri dentro de los microciclos y que ahora no están en la lista previa de los 31 El portero mexicano Carlos Acevedo ya habría sido notificado de que no asistiría a Qatar y muy molesto Sin embargo, el portero de Santos Laguna señaló que seguirá trabajando para estar en el próximo mundial en casa Por último, Harold Preciado se expresa ante los incidentes con el Deportivo Cali EFootball de Colombia vivió un nuevo episodio negro dentro de un estadio Luego de que parte de la afición del Deportivo Cali interrumpió las acciones ante el Cortuloa para agredir al cuerpo técnico y jugadores del club Ante la noticia, el delantero Harold Preciado se hizo presente en las redes sociales para expresar su sentir ante el momento deportivo por el que pasa el conjunto colombiano en la temporada 2022 de la primera A Lamentable los hechos sucedidos hoy a mis compañeros del Deportivo Cali Solidaridad y espero que pronto puedan revertir esta difícil situación Mucha fuerza, escribió el goleador y bicampeón con Deportivo Cali que hoy está en México destacándose con goles para el Club Santos